Pero mi niño f particular No vamos a encontrar tuestä cuidado que parece que no hago propósito Allá afuera no me escuchan inovel Aquí dentro se lucha por это Jene siempre se puse el blu Forever Olvídate el dolor correcto en mi parte Oh, tío, recorrido de parque Fumándome la mierda que pretendía aguardarte Pero mis niños always waiting for my socks Siempre ha podido ir peor Y mirando Y mirando Pero mis niños always waiting for my socks Siempre ha podido ir peor Y mirando 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 Esto no se trata, no Yeah Llamen los temas personal Hallar una manera menos dolorosa de escapar Y tú sabes poner a hablar a mi paz Yeah Esto no se trata, no Yeah Ya me lo teme personal Ayer una manera menos dolorosa de escapar Y tú sabes poner a hablar a mi paz Yo no quiero más Yo no Yo lo quiero más Yo La que más corta te cuidao que parece que la hago propósito Allá afuera no me escuchan ya ver Aquí dentro se lucha por ver Yo no tengo que hacer lo primero por mí Olvida que el dolor corre a mi aparte Estoy recorriendo el parque Fumándome la mierda que pretendía guardarte Pero mis niños, I always play it for my songs Siempre polio el peor Y me ando Y me ando Pero mis niños, I always play it for my songs Siempre polio el peor Y me ando Y me ando Y me ando No, 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 no.